El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, durante su mensaje anual desde la Asamblea Nacional, llamó al país a trabajar unidos para hacer del 2015 el año del renacimiento económico productivo y de prosperidad para todos, reafirmando la paz y la victoria socialista. La estrategia social empuja la estrategia económica, la protección social del pueblo, la protección de las inversiones, el modelo justo del socialismo venezolano. Si bien es cierto, ha habido un ataque de una inflación inducida, especulativa, dentro de todos estos esquemas que hoy hemos explicado y denunciado. Durante su alocución, el primer mandatario nacional anunció un incremento del salario mínimo de 15% que será efectivo el 1 de febrero y también incidirá en las pensiones en los que consideró el primer aumento del año. Porque aquí está el aumento del salario mínimo en las escalas diversas de funcionarios y del tabulador salarial de obreros y obreras. No solamente se queda en el salario mínimo, es un gran esfuerzo que se hace y que nosotros debemos mantener, sostener en el tiempo. En materia de divisas, Maduro informó que el gobierno manejará un sistema cambiario de tres mercados, la primera con una tasa de cambio preferencial de 6,30 bolívares por dólar, un sistema de subastas similar al CICAT y un sistema de bolsas. Todo este sistema cambiario es un sistema transitorio para atender las necesidades del desarrollo económico del país durante un periodo de inversión, de recuperación, que nos permita ir estabilizando los factores fundamentales de la economía. Con relación al aumento del precio de la gasolina, el presidente de la República afirmó que no existe desesperación para tomar una decisión acelerada. Puntualizó que el precio del producto es el más bajo de todo el mercado mundial. Todos venimos de la calle, de la lucha, de muchos años de lucha, y sabemos lo delicado del tema. No puede haber decisiones irresponsables, apresuradas o tecnocráticas sobre el tema de los combustibles internos. Yo he dicho, no nos hace falta el ingreso. Aseveró que Venezuela se propone este año profundizar el modelo socialista que se consolidó en el 2014 y que garantiza la distribución justa de la riqueza entre los venezolanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!